Y esto que dice muchacho Pero no me pidas que no beban Oye Ya yo dejé de mujeriar por ti Ya yo dejado de salir por ti Ya yo dejé de calar para ver Solo para ver que feliz Pero no me pidas que no beban Porque no me tengo de problema Pero no me pidas que no beban Porque no me tengo de problema Habiendo diez mil mujeres En este mundo yo te he escogido a ti Por eso Yo he podido mirar Sabes que eres mi tesoro Y si tú lo pides daría todo por ti Pero lo que yo te digo Es que no me pidas que deje de tomar Pero no me pidas que no beban Porque no me tengo de problema Pero no me pidas que no beban Porque no me tengo de problema Oye No me pidas mi amor No me pidas por Dios Que yo me lleve en vez de parrantear Si al principio tú y yo Nos matamos de arroz Oye que no me tengo de mal Pero no me pidas que no beban Porque nos metemos de problema Tu bebo Tu bebo Tu bebo Tu bebo Tu bebo Vamos a tomar A mi seguidora Casey Casey No me pidas que no beban Porque no me tengo de problema Pero no me pidas que no beban Porque no me tengo de problema Y acordate mi amor Acordate por Dios Cuando empezamos a parrantear Que al principio tú y yo Nos matamos marrón Ahora que nos metes tarde Oye Cuando yo te dejaba borrachar Y para la puerta de tu casa Que pasabas mandando botellas A ver si entiendo cuál es tu friega Acordate lo que hacíamos el temple Cuando la rumba Pero no me pidas que no beban Porque nos metemos de problema Pero no me pidas que no beban Porque nos metemos de problema Habiendo diez mil mujeres en este mundo Yo te he escogido a ti Porque eres lo más hermoso que en esta vida yo he podido mirar Ahora sí, sabor Habiendo diez mil mujeres en este mundo Yo te he escogido a ti, mamá Porque nada en este mundo Eres lo más lindo que yo he podido mirar Sabes que eres mi tesoro Y si tú lo pides Daría todo por mí Pero lo que yo te digo Es que no me pidas que deje de tomar Pero no me pidas que no beban No que no te tengo de problema Pero no me pidas que no beban No que no me tengo de problema Venga, 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 venga Venga, 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 venga Pa' eso cargo el compositor, ¿verdad? Explique la canción Mi gente de las piedras Buenas noches Yo sí estoy contento de cantarles hoy en esta noche a ustedes Tío Rafi Valle Tía Berti Decí que los quieres poquito Resulta que Yo tenía un problema Con mi mujer Que ella me decía Haz lo que quieras Pero no bebas Yo le decía Mi amor Más bien pídeme lo que quieras Pero no me pidas que no beban Porque eso sí es un lío Y resulta que mi compadre Rafa También se identificó con esa vaina Y hicimos una canción que dice Pero no me pidas que no beban Porque nos metemos en problema Pero no me pidas que no beban Porque nos metemos en problema Habiendo diez mil mujeres En este mundo Yo te he escogido a ti Sí Y qué bobo Porque eres lo más hermoso Que en esta vida yo he podido Sabes que eres mi tesoro Y si tú lo pides Daría todo por ti Oye mi amor Pero lo que yo te digo Es que no me pidas Que dejes de tomar Pero no me pidas Que no beban Porque nos metemos en problema Pero no me pidas Esto se pega es así Venga compañero Venga Yo necesito Llegar y decir Una de las canciones De las primeras veces Que la cantamos Fue aquí en las piedras Y el corito quedó pegado Y eso es fácil Y dice así Pero no me pidas Que no beban Lo dicen duro y ya Vamos a enseñar Pero no me pidas Que no beban Pero no me pidas Que no beban Ahora sí que salga duro Duro y vas una sola vez Pero no me pidas Que no beban Pero no me pidas Pero no me pidas Que no beban Una bulla Una bulla No me pidas No me pidas Que no me pidas Que no me pidas Que no me pidas ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ahí está!